Aquí con mucha emoción, pero también un poco de ansiedad de ver cómo nos va con estos alumnos. Me siento como con mi primer día en colegio. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Ernesto Fajardo, tengo 54 años, o sea, un poquito mayor que ustedes. Llevo cinco años y medio trabajando en Alpina y ustedes, pues me imagino que conocen muchos de nuestros productos. Y muchos de esos productos no solamente se consumen aquí, sino se consumen en toda Colombia. ¿Cómo hicieron para que los productos tuvieran el sabor? A veces lo que te gusta a ti, puede ser que no le guste a nadie más. Entonces, lo que hacemos es que vamos haciendo las pruebas con los productos. Logrando ver que tengan, pues, la parte nutritiva, la parte de la... Y después tenemos unos grupos con los cuales probamos, digamos, consumidores, a los cuales salimos y les decimos de estas posibilidades de sabores o de estos productos que tenemos acá, cuál es el que más les gusta. Si ustedes estuvieran en mi puesto, ¿qué harían? ¿Yo qué haría? Yo haría regalarle a los poderes un poquito de los productos para que puedan comer y alimentarse. Yo cambiaría los productos de los... Bueno, los envases de los productos, porque eso da mucha contaminación al medio ambiente. ¿Y cómo? ¿Por qué los cambiarías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué ideas me puedes dar así, como gel, en vidrio, en cartón? Bueno, listo. Gracias. Lo que yo haría es sacar más productos fitness para las personas que no... O sea, que no podrían comer. Buenísimo. Más opciones en finés. Sí. Esta es una compañía que vende alrededor de 2 billones de pesos al año. Alpina, digamos, que está dentro de las 50 y 50 y pico compañías más grandes de Colombia. No creo ahorita el intento de que queríamos nosotros si fuéramos tú. Yo con lo que ganaría lo invertiría en alguna fundación de niños sin padres o a otra. Ok. Muy bien. Gracias. Es que Alpina tiene una fundación. En Colombia hay unas regiones que son supremamente pobres, donde la gente no tiene ni de qué comer. Y en esas áreas la fundación ha ido a tratar de enseñarles a esa gente maneras con las cuales se pueden sostener. Lo que hemos decidido es que vamos a recolectar ahorita al final todas esas obras de arte que ustedes tienen. La verdad es que van a ir todos más bien a la cabaña a conocerlos. Gracias. 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 Gracias.